Fíjense nada más este caso, días después de haber sido reportado como desaparecido en Hermosillo, Sonora, ayer un menor de dos años fue encontrado aquí en Nuevo León. Esta es la historia. A unos días de haber sido separado de sus padres con engaños, un menor de dos años de edad fue localizado en la ciudad de Monterrey el pasado martes. Fue el domingo cuando el padre del menor viajaba en su vehículo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y recibió una llamada de amenaza por parte de un presunto grupo delictivo, quienes lo obligaron a dirigirse a un centro comercial en Guaymas para recoger a una mujer. Al llegar al lugar el hombre bajó del vehículo por unos momentos, dejando al menor Sander Alán Huerta con la mujer y otro pequeño, pero al regresar ya no encontró a su hijo, por lo que dio aviso a las autoridades y se activó la alerta Amber. Inmediatamente comenzó la búsqueda de la mujer por todo Sonora y otros estados, hasta que la tarde del martes fue localizada en el centro de Monterrey. Por ahora las autoridades no han precisado en qué lugar fue detenida Dolores Rojas y se han limitado a informar que tanto Sander Alán como el otro menor que viajaba con la mujer se encuentran bien de salud y que aún no se determina si Rojas es otra víctima del engaño telefónico o una cómplice de los delincuentes. Pureza Marín, Noticieros Televisa.